Y me da mucho gusto estar acá en medio de la sierra. La doctora Claudia Sheer Van Parro nos dijo, trabajen para todos y para todas sin distingo, pero trabajen por la gente que más lo necesita. Así nos dejó ordenado también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así lo hacemos. Yo estoy muy tranquilo porque hemos trabajado en los 217 municipios de todo el Estado. Y se los decía ahorita para no errarle, pero más o menos un 95% de los municipios en estos dos años les llegó más recurso que en cualquier momento de su historia.